Te explico la canción, Like a Virgin, de Madonna. La canción habla sobre alguien que ha pasado por momentos difíciles en su vida, I made it through the wilderness, somehow I made it through, pero luego encuentra a alguien especial, Until I found you, que cambia su perspectiva y le hace sentir renovado y emocionado, shiny and new. Antes de esto, se sentía incompleto y triste, I was beat, incomplete, I've been had, I was sad and blue, pero la presencia de esta persona lo hace sentir fuerte y valiente, Make me strong, yeah you make me bold. El protagonista está dispuesto a entregar todo su amor y superar sus miedos porque cree que sólo el amor puede perdurar, then setting it all for you, cause only love can last. La metáfora central de la canción utiliza la idea de como una virgen para expresar cómo la relación con esta persona le hace sentirse como si estuviera experimentando algo nuevo y emocionante por primera vez. Like a virgin, touched for the very first time. El sentimiento es tan intenso que se compara con la frescura y la emoción de lo nuevo, Like a virgin, feels so good inside. En resumen, la canción trata sobre la transformación emocional que experimenta a alguien al encontrar el amor y cómo esa relación puede hacer que se sienta renovado y emocionado, como si estuviera experimentando todo por primera vez. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin